Hola sisterhood, hola amigas, estoy muy feliz de estar de regreso en esta nueva temporada de Sisterhood TV, es la temporada número 3 y estoy tan feliz de estar de regreso, sé que muchas mujeres nos han preguntado cuándo comienza la tercera temporada. Bueno, ya estamos de regreso, así que es un honor para nosotros que usted esté ahí. Si nos está viendo aquí en los Estados Unidos o a través de nuestros campos internacionales, Dios le bendiga y les mandamos un abrazo muy, pero que muy, muy grande. Lo primero que quiero hacer antes de comenzar es orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tú nos aceptas. Señor, gracias porque tenemos un lugar a la mesa contigo. Bendice a cada mujer que esté escuchando en el día de hoy. A ti te damos las gracias. Amén. La serie que hemos de comenzar le hemos titulado A la Mesa. Me gusta mucho cuando las familias se reúnen. No sé, yo creo que todas nosotras venimos de culturas similares, pero a la vez con diferentes tradiciones. Y estas tradiciones a mí me encantan porque yo creo que la cultura latina, la cultura hispana, nosotros tenemos que celebrar algo y siempre, siempre hay comida. Y me gusta cómo nos sentimos en casa, cómo nos sentimos libres, cómo nos sentimos libres de expresar nuestras emociones, cómo nos sentimos amigas en cada uno de estos eventos cuando estamos juntas y podemos compartir la comida juntas. Y esta serie se trata de cómo nosotros podemos encontrar esa aceptación, esa intimidad a la mesa con Jesús. Yo sé que, como decía ahorita, todas celebramos de maneras diferentes, pero tenemos un propósito y es buscar la intimidad. Según el Evangelio de Juan, el primer milagro de Jesús se registra en un banquete de bodas en una mesa. Y el ministerio de Jesús antes de morir, pudiéramos decir que culmina también en una mesa, en la cena, con los discípulos. Entre estos dos eventos, Jesús enseñó sobre el reino de Dios, que era semejante a un banquete, a una fiesta. Asistió a cenas con fariseos, con líderes religiosos. Alimentó a más de 5 mil personas. Yo creo que todos conocemos este milagro. Era como un picnic universal. Entre estos dos eventos también podemos ver cómo Jesús fue a la casa de saqueo, cómo estuvo y comió con pecadores, con recaudadores de impuestos, cómo fue a la casa de sus amigos, Lázaro, María, Marta. Todas estas cosas pasaron entre este primer milagro y la última cena. Jesús fue criticado por el tiempo que él dedicaba o tal vez el espacio que tuvo en cenas con personas que a lo mejor no eran bien vistas en el momento. Un erudito o un estudiado lo expresó de esta manera en sus palabras y lo voy a leer un poco y después lo vamos tal vez como a parafrasear. Porque yo creo que todas queremos aprender en el día de hoy. Yo estoy aprendiendo en el día de hoy. Este erudito lo puso de esta manera. Compartir la mesa con alguien era significado en el mundo social de Jesús y difícil de imaginar para nosotros. No era un acto casual como puede ser en nuestro mundo moderno. De manera general, compartir una comida representaba aceptación mutua. Los fariseos y otros no comerían con alguien impuro y ninguna persona decente compartiría la comida con un rechazado o un plebeyo. Sentarse a la mesa con alguien significaba que esa persona era aceptada. Otro estudiado, otro erudito también lo puso en sus palabras de esta manera. Cuando comías con alguien en la cultura de Jesús, esto indicaba aceptación a esa persona. Tu deseo de buscar una amistad íntima. Esto especialmente es cierto si la comida se llevaba a cabo en la privacidad de la casa. O sea, se le abría la casa a una persona. Yo estoy consciente que tú no abres tu casa para una persona o para un extraño. Bueno, Jesús fue diferente. Jesús abrió sus puertas, sus manos. Él nos dio la salvación, la gracia, sin importar quién tú eras, sin conocerte a lo mejor en los ojos humanos. Pero Jesús, oh, él conoce, él escudriña. Podemos decir que había cultura alrededor de la mesa en el tiempo de Jesús. Y podemos encontrar dos tipos de mesas como para tal vez entender un poco más la época, un poco más el concepto. Podemos decir que existía la costumbre que si era más de una docena o tal vez un poco menos de una docena de personas, se sentaban en unas mesas o en una imagen que usted va a ver ahora mismo, que le va a presentar en la pantalla, en forma de tal vez círculo o herradura que era llamada triclinio. Los sofás se inclinaban y las personas entonces podían comer reclinados y era muy fácil coger la comida. Esto era para grupos pequeños, pero si tal vez el grupo era más grande, se le llamaba simposios. Eran habitaciones más grandes y con un entretenimiento adicional. El tipo de fiesta a la que asistió Jesús, y ahora quiero que usted tal vez si tiene su Biblia, vaya a Mateos capítulo 9, el verso 9, vemos el llamamiento de Mateos y vemos cómo están en una mesa y tal vez el grupo era más grande, más elaborado. Y en Mateos capítulo 9, Jesús es criticado y se le dice de esta manera, ¿por qué tu maestro se sienta y come con este tipo de persona? En esencia le estaban diciendo, se supone que él es un líder religioso, él está pasando rato con los recaudadores de impuestos, está pasando rato con los pecadores, ¿por qué él hace esto? Nadie en la cultura de Israel o alrededor de la cultura de Israel actuaba de la manera en que actuaba Jesús. Y esto a mí me causa tanta alegría, porque Jesús no es alguien que se podía predecir en el momento. Y ahora mismo tú y yo que tenemos relación con el Padre, con Dios, gracias a ese sacrificio de Jesús, tenemos que entender que Dios no es un Dios que es predecible, él es un Dios que es omnipotente, omnipresente, que él puede hacer lo que él estima y siempre dándonos aceptación y perdón. Jesús fue radical para su época, él fue francamente un escándalo para su época. Jesús estaba diciendo que en su mesa había lugar para todos. Tú perteneces y al pertenecer lo que crees de ti misma y lo que crees sobre Dios todo cambia, porque él llega y hay un cambio. Si Jesús realmente ha tocado tu vida, entonces tiene que haber un cambio. No podemos seguir actuando de la misma manera. Si te sientes bienvenida a la mesa con Jesús, entonces debes sentirte diferente, porque Jesús cambia, Jesús restaura. Sentados a la mesa con Jesús estaban los recardadores de impuestos, los de poca ética, los que engañaron, los que traucionaron, los pecadores, los que su pecado era un obvio. La comida se convirtió en una línea de demarcación en esta cultura que estamos hablando. Establecía los límites de con quién podías comer o tal vez no podías comer. Los fariseos se sentían que si tú no pertenecías a su grupo, entonces no eras aceptado. Si no eras como ellos, entonces significaba que no pasarían tiempo contigo. Si no vivías como ellos, si no tenías las mismas costumbres. En otras palabras, estabas dentro o estabas fuera. Te aceptamos o no te aceptamos. Era una línea de demarcación. Y yo estoy tan feliz porque Jesús vino y él borró esa línea de demarcación. Él dijo, yo te acepto. Aquí en la iglesia vida siempre decimos amor, aceptación y perdón. Esa es la visión de la casa. Podemos ver también en Marcos capítulo 2 verso 17 y Mateos capítulo 9 verso 12 que dice, los sanos no necesitan médico. En otras palabras, si eres tan perfecto. Oh, pero qué bueno que podemos nosotras reconocer que tenemos imperfecciones, pero que aún así somos aceptadas a la mesa. En Mateos capítulo 9 y Lucas capítulo 5 podemos ver cómo se desmantela este antiguo proceder. Se está presentando ahora una nueva señal de lo porvenir, de este reino de Dios, que Jesús llegaría con aceptación, con amor, con perdón, con reconciliación. Comer con un pecador reconocido era un riesgo y Jesús corrió ese riesgo. Tal vez podían pensar, bueno, esto lo va a marcar, esto va a dañar su reputación. Cuestionaban si en verdad su posición como el hijo de Dios. Cuántas veces nosotros hemos tal vez criticado a alguien por su manera de proceder. O cuántas veces nos han criticado a nosotros por nuestra manera de proceder. Cuántas veces tal vez han pensado, bueno, realmente será justo o no será justo. Será santo, será salvo. Yo lo que sí sé, que en la mesa con Jesús no importa tu condición hoy, tú eres aceptado. Jesús estaba diciendo y haciendo algo nuevo para el mundo, que más tarde a través de su muerte y su resurrección, oh, nos daría acceso. Ya no hay un velo, ya no hay separación. A modo de conclusión, quiero que leamos juntas Lucas capítulo 22, verso del 14 al 16. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Me asombra, me admira lo que está diciendo Jesús. Él dice, no tienes idea de lo mucho que he esperado comer contigo, tener esta cena. Jesús o te está diciendo, no tienes idea lo tanto que he esperado que estés en casa, lo mucho que he esperado que estés de regreso. No sabes cuánto valoro que ya lleves tiempo sentado a la mesa. No sé cuál sea tu condición. Si apenas estás llegando a la mesa, si hoy no estás viendo y sientes que tal vez no tienes lugar en la mesa, o si llevas mucho tiempo. No importa, Jesús te ama. Jesús te acepta. Los invitados de Jesús se sentirían tal vez felices. Piensa si la próxima vez que abras tu casa para hacer algo, les dices, no sabes cuánto he esperado tenerte en la mesa. ¿Cuál sería la reacción de tus invitados? Jesús con pocas palabras les estaba extendiendo amistad, relación íntima, de que eran bienvenidos. Y hoy yo estoy haciendo lo mismo. Esta semana estamos abriendo con una mesa de bienvenida, una mesa de aceptación, una mesa a la que tú perteneces. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que le vas a decir a alguien que tal vez ves en tu centro de trabajo, que tal vez ves en la calle, en el supermercado y puedes decirle, yo conozco a un Jesús que está sentado a la mesa y tiene espacio para ti? A lo mejor en el día de hoy te sientes que has puesto a un lado a un familiar, a un amigo, que has quitado ese lugar de la mesa para alguien. Es tiempo de que pongas lugar en la mesa, porque Dios te ha dado a ti lugar a la mesa. Todas somos bienvenidas, todas somos aceptadas. Démosles bienvenida a las personas a la mesa. Yo me pongo a pensar cuántas veces llegan personas a nuestros edificios y tal vez piensan y se pierden en toda la multitud de personas que hay. Cuántas personas que llegan y no tuvieron el toque de una amiga que les dijera, eres bienvenida, eres aceptada. Cuántas personas que están buscando su lugar en la mesa. Hoy yo te animo a que ayudes a las personas a encontrar ese lugar, porque hay aceptación, hay sanidad, hay restauración, hay misericordia, hay gracia. Si por alguna casualidad tú te has descalificado o has descalificado a alguien pensando que no hay lugar en la mesa para ti o para tu amigo, por los golpes de la vida, por las situaciones, no te descalifiques tú misma. No pongas peros antes de llegar a la mesa, porque Jesús, Él pagó el precio. Él murió para que tú tuvieras amor, aceptación y perdón incondicional. Esta semana el título fue Mesa de Bienvenida y Mesa a la que perteneces. Yo sé que hay lugar en la mesa para ti. Yo voy a orar por ti en el día de hoy y una vez más te doy la bienvenida a esta tercera temporada de Sisterhood TV. Señor, gracias porque somos bienvenidas, porque somos aceptadas, porque tú abriste la puerta, pusiste la mesa y preparas un banquete para nosotros, aún un cuarto celestial para una eternidad. Por eso te damos gracias, Jesús. Recuerda, Sisterhood, estamos juntas en esto y juntas somos mejores. Dios te bendiga.